Bueno, tengo que respirar porque ha sido como uff. Carolina, qué mañana, qué intensidad, todo. Dos charlas de 10, hemos tenido una inauguración fuera, incluso con el Coffee Podcast incluido. Tres salas con grandes prácticas, tréboles, grandes tréboles con prácticas que habéis visto, buenas prácticas. No habéis visto todas, son 51 en total, pero es que el riego va aparte. Entonces van creciendo y a lo largo del día van a estar todas. No os preocupéis porque me han hecho una promesa de que van a ir creciendo. Entonces hay que darle tiempo, que está el tiempo loco. Y también hemos visto aquí cuatro prácticas excelentes, que ya veremos los premiados mañana. Un lujo poder estar en un espacio con este, creando redes, creando redes y enredándonos entre todos. Pero antes de irnos a comer, vamos a cerrar la mañana con un girito, un broche de lujo, que nos han hecho nuestras compañeras de Visual Materia, que es una mini crónica de la mañana, pero en imágenes. Así que voy a pedir que se proyecten. Ahí, me he acercado a la tele porque tengo gafas y estoy un poquito así teniente. O sea, aquí vemos estos tres bloques maravillosos que hemos tenido hoy por la mañana. Las prácticas excelentes que nos han presentado y la humanización de las UCIs que acabamos de oír de la mano de Carlos. Muchísimas gracias. Entonces voy a hacer un repaso así visual para que, ya que nos han hecho estas imágenes de fantástico esquema, voy a hacer un repaso rápido de todo lo que ha sido esta mañana. La charla primera que hemos tenido de Hay Futuro con Cristina Monge, gracias por ampliarlo porque estoy ciego. Muy bien. Pensar en sostenibilidad es pensar en nuestra salud, recordemos. Y los desafíos ambientales necesitan acuerdo político. Algo que ha estado como que no nos hemos querido meter mucho durante toda la mañana, pero que es súper necesario tenerlo en cuenta. Viviremos fenómenos meteorológicos extremos, lo estamos viendo, recordábamos lo de la primavera más calurosa por cuarto año consecutivo, desde que tenemos datos. Debatir sobre las propuestas de transición ecológica y que, ¿qué podemos hacer? Incorporar criterios de organización y economía verde. Eso como resumen inicial de esa primera charla. Luego hemos tenido las maravillosas cuatro prácticas excelentes que nos han presentado nuestras compañeras y compañeros. Gracias de nuevo por hacerlo. Amico 25, que era un proyecto de transición ecológica. Activismo verde, esto que hemos visto al principio, de proyectos de actividades en entornos culturales, con placas solares, limpieza de playas, plantación de árboles, un futuro inclusivo y verde en consecuencia. Potencia el verde, esa conservación del medio ambiente para promover también la inclusión social. Recuperación de prendas, que además había en el público, recuerdo, algún compañero que estaba implementando algo muy similar y que estaba ahí cogiendo notas también y que luego seguramente se reúnan. Que tiene coparking, que también están trabajando con las universidades. Unidades distritales de colaboración y el Begonias Garden. Tercera práctica de esta mañana, práctica excelente, la economía circular inclusiva. Este punto limpio de Granada, soluciones ambientales y sociales que también había compañeros que estaban implementando esta práctica en otros puntos, que básicamente trabajan la reutilización, el reciclaje y reducir los residuos, pero todo ello con un desarrollo personal y una inclusión social. Muy importante en esta buena práctica. Y por último, aquí en Valladolid, el sendero verde inclusivo, que el alumnado con discapacidad intelectual ejercen de monitores para grupos de niños. Los de 100 eran como muy sufridos, nos ha transmitido esa pesadumbre la tutora. Estoy contigo. Y sobre todo el uso de tics en estos entornos medioambientales inclusivos. Y que yo voy a hacerlo por si acaso me cae una taza o una gorra que estabais ir regalando y después algo va a caer. Y por último, esta emocionante y un poco traernos a la realidad, charla de Carlos Belayos, poner una H a las UCIs, humanizando la sanidad, algo que creo que todos estamos ahí, que parece que hasta que no nos toca, no nos ponemos en su lugar, pero gracias a profesionales como Carlos y su equipo, están luchando porque realmente haya pacientes en la UCI que puedan conectar con las familias, que puedan salir de esas UCI en los periodos en los que puedan, básicamente humanizar los hospitales y humanizar las UCIs. Así que creo que se merece todo esto, esta mañana que hemos tenido, un fuerte aplauso de todos vosotros. Gracias. Gracias a las compañeras de Visual Materia. Y yo te pregunto, ¿qué te parece esta manera tan visual de hacer un resumen de la mañana? Pues la imagen siempre que nos ayuda un montón. Las personas con discapacidad intelectual siempre pedimos que las cosas sean fáciles y claras. Y esto lo he entendido. Bueno, tú y todos, porque la verdad es que la información fácil nos ayuda a todos a entender mucho mejor las cosas. Y este resumen visual yo creo que nos ha facilitado mucho las cosas. ¿Cuántas cosas estoy aprendiendo hoy por la mañana con vosotros, Carolina, de verdad? Pero, Saúl, además de aprender, no te olvides de coger fuerza. Bien. Que ahora tenemos hasta las 4 para comer. Para comer. Menos mal, porque ya iba justo de energía, ¿eh? La comida se va a servir en el exterior del hall. Hoy hace un día, bueno, pero así. No muy bueno, pero mientras no pillemos la lluvia podemos ir... Cuando hemos entrado no llovia. Ya si cuando salgamos llueve no es culpa nuestra. Y seguro que lo pasamos bien y comemos muy bien todos. Pero no os olvidéis que a las 4 tenéis que estar aquí todo el mundo. Muy bien. Efectivamente tenemos unos, iba a decir 90 minutos, pero ya no son. Porque a las 4 tenemos que estar aquí. Recordaros que aquellos, la comida está en el hall, aquellos que quieran ir al hotel es el momento de recoger energía. Y por la tarde la gente ya se va. Yo hablo, pero no me escuchan. Todo el mundo quiere comer. Recuerdo que esta tarde cuando acaben, cuando acaben, cuando acabemos aquí, estarán los autobuses en la puerta para llevarnos directamente a cenar. Que eso también os interesa. Así que gracias y nos vemos esta tarde. Gracias. 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 Gracias.